El helicóptero AH-64 Apache es un helicóptero de ataque fabricado por la empresa estadounidense Bohemian, es utilizado principalmente por el ejército de los Estados Unidos y es considerado uno de los helicópteros de combate más avanzado del mundo. El Apache fue diseñado especialmente para llevar a cabo misiones de ataque en tierra y está equipado con sistemas de armamento altamente sofisticados. Tiene capacidad para transportar dos tripulantes, un piloto y un operador de armas y cuenta con un sistema avanzado de aviónica y sensores que le permiten operar de día y de noche y en cualquier tipo de condiciones climáticas. El AH-64 está armado con un cañón automático de calibre 30 milímetros y puede llevar una amplia variedad de armas, incluyendo misiles de aire, tierra, cohetes y bombas. Además cuenta con tecnología de puntería y designación de objetivo avanzado, como sensores infrarrojos y un sistema de radar que le permite detectar y rastrear objetivos enemigos. El Apache ha sido utilizado en numerosos conflictos y misiones militares en todo el mundo, incluyendo la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán y la guerra de Irak. Su capacidad para brindar apoyo de fuego preciso y su capacidad de supervivencia lo convierte en una de las herramientas valiosas en el campo de batalla y uno de los mejores helicópteros a nivel mundial.